Yo me voy a morir Yo me voy a morir Gómanos, me voy a morir Y yo y a mi gente No fui deforme No te forme Ni cuando solo te corte Gua, gua, gua Y aunque te lo cifres en cuando Al palero mi aviso censa ¡Aquí es mi miroque! ¡Traeme que va a pasar! ¡La yeo principal es la mirada! ¡Aquí es mi miroque! ¡Traeme que va a pasar! ¡La yeo principal es la mirada! ¡La yeo principal es la mirada! ¡Suscríbete a mi miroque! ¡Aquí es mi miroque! ¡Traeme que va a pasar! ¡La yeo principal es la mirada! ¡Gracias! ¡La yeo principal es la mirada! L Con Valencia me sentan, llevando a ti un querer de aquí ¡Ahhh! ¡La verdad no quiero! ¡Y en este pueblo! ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!